Mucha gente que por ahí por primera vez se está viviendo y quiere saber cómo hago para comprar acá, se puede venir, a qué horario, puedo comprar por mayor, por menor, si o si. Bueno, vamos a ver todo eso, pero primero vamos a alimentarnos, primero vamos a ver qué se puede comer, qué se puede tomar acá. Y por eso estamos acá, en lo de Darío, al cual le hago esto. ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encantó! Pará, Mati, ya te robás las tazas. No, no, ya compras las tazas, quiero las tazas, decirle a Darío. Pará, porque uno piensa que Avellaneda es solo ropa, ropa, ropa. Se puede ir a tomar un café, se puede ir a comer, muy rico también, porque también se está abriendo. Se está abriendo y están innovando muchísimo. Uno tiende a creer que son espacios más bien como de locales gastronómicos, muy al paso o poco desarrollados. Pero esto es parte del fenómeno Calle Avellaneda. Parte del fenómeno Calle Avellaneda es que hay emprendimientos gastronómicos especialmente pensados para públicos que tampoco son exactamente nada más que hordas de compradores que vienen de otros puntos. Hay mucho porteño y porteña también que va a Calle Avellaneda a comprar. Exactamente. Y este es un local, me parece, propio de Palermo, pero que está en Flores. Claro. Es divino, es divino. Mati, contanos. ¿Cómo andamos, Darío? ¿Es verdad todo lo que estamos diciendo? ¿Se vive como un furor acá en esta zona? Sí, aproximado. Hola, buenas tardes. Hola, Darío. Aproximadamente hace un mes, un gusto, ¿cómo están? Igualmente. Hace cosa de un mes empezó un furor acá en Flores que se ve cada vez más gente, se ve gente de todos los estratos sociales, vienen de cualquier lugar. Tal vez antes iban al shopping y tal vez ahora están acá y cada vez, cada sábado hay más y más gente en Flores. Bueno, eso es lo interesante. Ahora, Darío, me gustaría saber un poco la historia de ese café y en qué momento dijiste, bueno, vamos a Flores, porque vos venís de la gastronomía, de una muy buena gastronomía. Digo, pero en qué momento dijiste, bueno, vamos a armar todo y nos vamos para ahí. Bueno, empezó de alguna manera al revés porque mi familia es textil y nos mudamos acá al barrio hace dos años. Y cuando estábamos acá en el barrio me di cuenta que faltaba la gastronomía. Y ahí, de alguna manera, uní mis dos pasiones y se abrió Shiba, pero Shiba es muy reciente, tiene cuatro meses. Ah, está naciendo. Toma la teta todavía. Exactamente. Guau, pero... Darío, ¿y qué podemos encontrar en tu local? A ver, como dije, es una cafetería, es una cafetería de especialidad y que acompaña al café, que mejor que lo dulce. Tenemos brownies, tenemos lemoní, tenemos alfajor de almendra, alfajor de manteca. Es el alfajor de almendra, por supuesto. Mirá la pinta que tiene. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué está hecho? Es un sablé de almendra con dulce de leche repostero y más almendras y más almendras. ¡Ah! ¡Qué rico! Muy bien, muy bien. Una vida al vendrá. La estrella es este dátil relleno. Este es un dátil relleno con mantequilla de maní, maniado en cacao, que es gluten free, que es la vedette de Shiba, porque de alguna manera nosotros tenemos tostados, nosotros tenemos abocado toast, pero la gente busca algo dulce para acompañar el café y cada vez vamos a hacer más y más dulces. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta. Me gusta mucho esto de que haya sin gluten, porque, digo, los que no somos elíacos y no tenemos intolerancia a las harinas, mucha gente dejó de comer harinas y empezó como a investigar otro tipo de alimentación y otro tipo de comida. Digo, los dátiles, que uno por ahí le puede llegar a tener idea, es exquisito, son exquisitos los dátiles. Y vamos a probar cosas ricas, son alucinantes. Hay algo atrás de los dátiles que no sé qué es, y me llama mucho la atención. Mirá, ahí está. Esto me interesaba a mí también, Tati, muy bien, gracias. Sí, sí, lo tengo con el ojo, querido. A ver, son los dátiles de tres quesos. ¡Wow! Eso es tremendo. Se nota, se nota, se nota, son, ¿por qué tres sino cuatro? Se nota, la leggo, que son súper esponjosos, que es clave en el escón. Claro, el escón. Que son abundantes, exactamente. ¿Cómo logran un escón así de generoso, Darío? Porque no es habitual. El escón tiene una ciencia de la que yo soy experto y así he quedado en varias ocasiones. ¡Qué padre! Ríe. Sí, porque el escón si no está bien hecho, patada en el pecho. Sí, sí, ¿seco? No, quiero tratar de ser humilde en lo posible. Yo creo que la clave de este escón es los tres quesos. No sé cómo lo hacen en otros lugares, nosotros le ponemos tres. Voy a decir uno solo, voy a decir dos, el gruyere y el parmesano. El tercero es un secreto de estado. ¡Ay, no lo quiero decir! Está bien, está bien, tiene que guardar la forma. ¿Cuánto sale cada uno de esos? Claro, ¿cuánto sale un escón, por ejemplo? Mati, probalo, porque si no, no podemos invitar a la gente. ¡Ah, muy bien! Un escón sale 350 pesos, es gigante. Está muy bien el precio, ¿eh? Está muy bien el precio. 350 pesos, podés compartirlo, ya sé Tatiana que vos no compartís nada, porque sos una ególatra, pero podés compartirlo. Perdón, no se pierdan la cara de Mati Lanzi, de placer, por favor, esa cara de me encantó que estabas poniendo. Descubrí el tercer queso, pero no lo puedo decir. ¡Ah, buena! Porque Mati es nuestro experto. Claro, claro. Nuestro quesito. Entonces, tiene un paladar muy refinado, ha probado de todo, y realmente, y veo que te lo está comiendo entero, no te lo está probando. Se me quedó pegado en el paladar. No, y aparte, ese esponjoso no se desgrana, porque este muchas veces se desgrana todo. Y la experiencia se vuelve una experiencia completamente sucia. Ahora, yo estoy fascinado... Muy sabroso. Con el hecho de que este es un local, Maju, como verás, con muchísimo diseño. Divino. Con mucho diseño, con mucha calidad también puesta en el diseño. ¿A qué se debe el perrito? Me pregunto eso. ¿A qué se debe el diseño del Shiba, digamos? Shiba es una raza de perro japonés, que se llama Shiba Inu, y a mí me encantan los perros, y no sabía bien qué raza de perro elegir para este café, y justamente nació una criptomoneda, que también está muy de moda, que se llamaba igual, Shiba Inu, y nació como una fiebre en todo el mundo, de Shiba Inu. ¡Qué hermoso lugar! Y pareció una muy buena idea adoptar el perrito. Me encanta. Y, Dari, ustedes hacen el café que le hacen los animalitos o las formitas también, ¿no? Porque ahí vi como un café con un dibujo. Nosotros hacemos artelate. Artelate. Me encanta. Sí, lamentablemente con el tiempo entre que fue el móvil y esto no lo van a ver bien, pero sí, la idea es poder hacer un artelate. En este caso tenemos un perro, nada, que acompaña y a la gente le gusta. Ahí estamos viendo, en la pantalla partida, el Shiba, el famoso perro que está ahí en el lugar y que parece lindo. Pero, perdón, el local tiene todos los colores del Shiba, claramente. Sí, por favor.